¿Qué tal? Bien. ¿Quién eres? Me llamo Roy. Roy, yo te vi. ¿De dónde eres? Hola. De aquí, Madrid. Roy. 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 Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Roy. Encantado. Uy, perdón. Roy, ¿qué tal? Ahora me pongo de los nervios aquí con tanta cámara y a ver qué va a pasar. Es Leiflaco. Sí. Y si queréis podéis poner ahí mejor, ¿no? Y hacéis... Que me vergüenza que corte y que todo. Ya te cuento. Aquí me han dicho... Hola. Me han invitado y entonces te quería decir que me rapearas algo. Que lo veías tú. Vale. ¡Vamos! ¡Te haces la capela! No, pero empieza tú. Yo la verdad es que el tema de la batería de los gallos lo respeto un montón porque lo conozco desde hace muchísimo tiempo. De hecho, los grandes freestylers de la batería de los gallos son bastantes colegas míos. He sido juez en la batería de los gallos, pero a mí me cuesta mucho meterme con alguien, ¿no? Me cuesta mucho sentarme delante de alguien y empezar a sacar los defectos de cada uno y decir pulirles algo. No, no, no. Sangre no. Freestyle. A mí me cuesta. Entonces, yo te voy a hacer algo diferente, ¿vale? Y te lo cuento así. Dicen que el tiempo pasa factura en el flaco, que es el artista más pálido después de Yaco. Aleja un asentonato y otro de adopción porque no encuentro mi posición en ningún lado del charco. Cuando la vergüenza ahoga, jamás he partido lanza por el alcohol y la droga. Con un nombre raro, distinto, corto y que no me pega. Esperaban a un tipo más alto de R-O-Y. No soy de garito, más bien de calle y de casa. Adicto al terror, a la conversación y a la vulcosa. Inquieto ando en círculo, soltando un carraspeo. Con la nariz, como si hubiera inventado el boxeo. Como si hubiese inventado el boxeo. No sé, yo también a veces me miro en un espejo y palabreo y creo mi propia inversión. No sé qué pasa, pero esto aquí, hermano, no es Eurovisión. Ni está Carmele. Pero estamos en Generación Nini y luego salimos tú y yo autocolgados ahí por la tele y dicen, mira a estos raperos que pasan de chapas y de policías porque todos son unos chaperos y no sé qué más contarte. Puedo hablar de rap, puedo hablar de rap y para mí el rap siempre fue el arte. No sé, no sé qué contarte. Rap solo y aquí para demostrarte. Venga, Nacío, necesito base y no tengo. Muy bien. Me pongo insultando a ti. Qué vergüenza. Pues la razón por la que te ha ido insultándome a mí mismo o describiendo a mí mismo, primero es por eso, porque yo creo que muchas veces resulta más difícil el sacarse uno de sus propios defectos y contarlos. No, yo también a veces lo hago. Por lo que has dicho tú, empiezo a rapeo y me miro al espejo, me cuento lo que veo. Voy a rapear una última cosa que sé que os estoy robando mucho tiempo y os voy a regalar una copia del disco, ¿vale? Y una especial para ti. Otra vez tus labios se empapan de mentira. Vuelvo a escuchar esas palabras cargadas de engaño. Cierro los ojos para soportar el daño. Los abro, el niño llora, el adulto suspira. Y el orgullo tira de las riendas. Si no te pregunto es que no quiero que respondas porque el corazón necesita estabilidad. Me dice, no te rindas, crea actividad. Otra vez el autoestima camina como un esclavo con el rabo entre las piernas supurando miedo. Si en la calle soy un miurán cerrado en el ruedo donde la vida sigue las normas del valetudo. Cómo mantener las formas es crudo. Lo hago y bebo menos dinero del que sudo. Con el espíritu está al límite de su capacidad. Me dice, utiliza la creatividad. Muchas gracias. Te animo a que sigas atollando. Porque yo trabajo con chavales, formo parte de una asociación que se llama Magni y trabajo con menores. Y veo sus ojos y muchas veces veo que no creen en el futuro. Que ven la realidad sin ganas, sin ilusión. Por eso creo que ellos viven el momento. La vida la viven como... Yo voy a vivir así y voy a dejar que simplemente este es mi momento, que fluya, que disfruta de ello. Pero no se paran a pensar en que tienen que hacer algo porque el mañana es diferente al hoy. Poco más. Me voy a robar más tiempo, que es un placer. Estar aquí. Con tu placer el nuestro, Marta, ¿cómo tienes? Pues me alegro porque me voy con muy buen sabor de boca. Y que me hayáis escuchado. Sabéis todos que estáis por alguna razón aquí y es vuestro momento para aprovecharlo. Sobre todo mirad al futuro. Que lo que hagáis aquí o fuera de aquí en vuestra vida sea porque construíais algo. Cuando os caigáis, levantaros. Porque la vida es así. Es un juego divertido en el que os ponen siempre un techo y uno dice, bueno, ya lo he roto. Y más arriba yo te lo he hecho. Entonces, mil cosas en la vida que os hacen caer os vais a tener que levantar. Encantado. Muchas gracias, mucha suerte. Igualmente. Os vemos fuera. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.